Fin de una fiesta fenomenal con un podio, lindo. Muy lindo, muy lindo, muy contento. Objetivo cumplido en lo que nos habíamos trazado, que era pelear por la carrera. Justos ganadores, Renault, Antonino García, Leo Pernia, felicitar a todos ellos. Y nosotros muy bien, felicitar a Julián, a todo el equipo Toyota, Gazoo Racing y PF Infinia. Hablando acá en el podio, creo que obtuvimos el óptimo posible. Leo, el binomio Leo, Antonino, el auto, estuvieron muy firmes. Todo el fin de semana, así que creo que obtuvimos el máximo. Y feliz porque era una carrera para aportar, bisagra en el campeonato. Y sumó muy buenos puntos Julián y eso es muy bueno. Un Pasarela, un Ruggeri, un Otamendi el tipo defendiéndose. Sí, muy bien, defendió bien porque defiende contra un gran atacante como es Canapino. Así que fue una defensa espectacular. Nosotros en desventaja de push respecto a Canapino, teníamos menos push porque yo había usado para avanzar. Así que mérito de Julián y bueno, lamentable el desenlace para Canapino. Un roce de mala fortuna en lo cual podrían haber quedado tirados los dos, romper la llanta los dos. Son esos roces leves donde salió perjudicado Canapino. Así que bueno, una pena. Pero feliz por el podio porque hicimos un trabajo muy a conciencia durante todo el fin de semana. Y bueno, feliz de haber aportado y de haber hecho una buena carrera. Julián, como dice Matías, optimizaste al 100% lo que había. Sí, creo que sacamos, coincido con Matías, el resultado óptimo para lo que teníamos, ¿no? Para las herramientas que teníamos hoy. Un escaloncito más arriba el binomio de García Pernía con su auto también, por supuesto. Claros ganadores y merecedores de la carrera. Y nosotros ahí segundo, que es un buen resultado para el campeonato. Le agradezco a Matías por venir y por aceptar la invitación, por todo el esfuerzo que hizo durante el fin de semana para acomodarse, adaptarse a nuestro grupo de trabajo con Juan Perrier, mi ingeniero. Así que, un lindo fin de semana. ¿Cómo era ir leyendo lo que iba a hacer Agustín para vos defenderte? Difícil. Sabía que vuelta por medio iba a activar un push, porque tenía mucho más que yo. Y yo no podía usar, porque si lo usaba en ese momento y entraba un auto de seguridad sobre el final, no tenía. Entonces era defenderme sin push, intentar ser rápido adentro y después intentar llegar a la 1 por la cuerda, que era la única posibilidad de defenderme. ¿La maniobra la ves como de carrera? La veo de carrera porque vemos muchas de esas maniobras con este sistema de push to pass. Agustín intenta pasarme cerca para agarrar un poco más de succión y frenar un poco mi auto. Se alcanzan a rozar la rueda con lamentable consecuencia para él. La verdad que lo lamento, pero fue una maniobra totalmente de carrera. Podría haber quedado fuera yo también de carrera. Felicitaciones a los dos. Gracias.